saludos family bienvenido a mi canal hoy tenemos seguimos con blogs este blog es que vamos a salir un momentico a la calle y vamos a ir a una tienda que es plato una tienda donde uno aquí en los estados unidos y lleva las ropitas que sean más nuevas las que ellos entienden que estén como vamos a decir como a la moda o que sea flexible a las ventas de esa tienda para poder revenderlas entonces que voy a hacer ahí tenemos un bolso de una bolsa llena de cosas de ropas que y zapatos que tiene mi hija y que las quiere llevar a vender y porque son cosas nuevas que ya ya no va a utilizar entonces vamos a enseñarles la tienda de platos en este vídeo de hoy otra cosa que decir lo que me mantuve nada más echándome en el rostro fue este producto de rihanna 20 este producto es buenísimo en otro vídeo voy a darle una aclaración más específica de este producto y si quieren saben mucho más de él bueno me lo dejan allá abajo en los comentarios esto es delicioso todo esto trae hasta protector solar family y esto es la crema yo utilizo estos dos productos nada más que esto es lo que tengo puesto en mi en mi cara hoy el lit también es de rihanna de fenty y nada eso era todo las las cejas no tengo nada hecho nada más tengo puesto eso que protetor solar ya que estamos entrada a la puerta tenemos a la puerta ya lo que es la primavera verano así que el sol y el calor es intenso family entonces hay que cubrirse con protector solar nuestro rostro rostro entonces van a ver el videito van a ver dónde vamos qué más decirles que suscríbete a mi canal que comenta yo soy maría suárez me hace feliz que estén aquí conmigo gracias y muchas bendiciones a todos a todos por apoyar mis vídeos gracias a los suscriptores nuevos y nos vamos a ver en el próximo videíto ok bye bye y aquí estamos familia llegamos hace un sol y ya les voy a enseñar la tienda vamos a entrar a ver qué es lo que de las cosas que la bolsa que yo le enseñe ellos escogen lo que ellos entiendan para venderlo ok ya les voy a mostrar ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si les haya gustado, espero que lo que vayan, que si no saben, bueno, pueden venir a vender sus cositas o a comprar cosas si no les gusta usada, pero hay muchos artículos, ropa, lo que sea breve, nuevo de paquete al family que no le gusten las cosas usadas. ¿Qué más decirles? Suscríbete a mi canal, comenta, comparte mis videos, me gusta, me gusta leer sus comentarios y bueno, y aquí nos vamos a ver en el próximo videito. Bendiciones para todos. Cuídense, cuídense, family. Bye, bye.